hola que tal amigos de la comunidad como están un gusto volverlos a saludar en esta ocasión amigos les traigo un vídeo de un problema que se presentó en este carro el automovil es un chevy chevrolet chevy modelo 99 el problema esta en que alcanzando su temperatura de funcionamiento el motor no entra el ventilador ahorita ya debería de haber entrado el ventilador ya está 95 ya va llegar a los 98 aproximadamente su temperatura de funcionamiento del ventilador del bulbo de ventilador es 95 entonces ahorita vamos a revisar el por qué no está entrando pudiera ser falla del bulbo falla del moto ventilador vamos a revisar vamos a checar el bulbo vamos a checar esas piezas también podría ser el fusible entonces vamos a revisar parte por parte ahorita vamos a apagar el vehículo para que no se sobrecaliente y bien amigos estamos en el compartimento de la caja de fusibles vamos a revisar el fusible del ventilador que sería este el número 30 ya lo revise está está bien en este caso entonces procederemos a revisar el bulbo o el termo switch que controla el encendido y el apagado del ventilador bien amigos ya estamos en el compartimento del motor y lo que debemos de hacer con mucho cuidado es quitar el cable que el arnés que está en el bulbo de temperatura del control del ventilador entonces lo quitamos con mucho cuidado porque obviamente ahorita el automovil está caliente ustedes pueden esperar un poco entonces vamos a quitarlo y les vamos a mostrar cómo se checa si está bien el bulbo o si es el ventilador bien amigos aquí está el arnés aquí está el conector del termo switch o el bulbo lo que debemos de hacer es buscar conseguir un pedacito de cable cortarle las puntas en los extremos sacar los alambritos y vamos a hacer un puente entre estos dos entradas de la conexión como verán yo ya hice aquí el puente entre entre esta entrada y salida aquí se maneja corriente entonces al hacer puente ustedes cancelan obviamente el termo contacto del bulbo entonces esto sería como tener el ventilador directo siempre encendido esto es para verificar qué el ventilador prenda en dado caso que no encienda sería falla del bulbo o del termo switch vamos a abrir el switch para escuchar y ver si el ventilador entra en función vamos a abrir el switch ahí entró el ventilador como verán aquí está el ventilador entró en función aquí está el puente que hice ya desconecté aquí el puente se apagó el ventilador y ahí vuelve a trabajar vamos a cerrar el switch bien y una vez cerrado el switch hay que dejar enfriar un poco el automóvil para así poder retirar el termo switch el bulbo debemos de comprarlo debemos de conseguirlo para poder cambiarlo yo lo cambio con unas pinzas mecánicas y no se alcanza a ver pero aquí está pegado al al radiador entonces voy a esperar alrededor de una media hora o una hora para poder cambiarlo porque pues ahorita si estaba muy caliente el líquido y pues se pueden quemar si bien entonces vamos a esperar y bien amigos una vez se haya enfriado un poco el vehículo lo que vamos a hacer es destapar el depósito del anticongelante para qué para que salga la presión que haya quedado y así no bote la presión por el bulbo ahora vamos a quitar el bulbo bien aquí yo ya tengo mis pinzas mecánicas con esto voy a quitar el bulbo se debe de poner este en esta muesca para que abra más y así abrace al hexágono del bulbo y también de aquí tengo mi bulbo del radiador o termo switch nuevo es original cuesta alrededor de 200 pesos mexicanos vamos a proceder a quitar el termo switch muy importante poner debajo de donde está el el bulbo poner un recipiente para capear el líquido refrigerante y bien amigos y aquí el bulbo viejo aquí está mirenlo este es el bulbo que traía es de la marca berú y pues ya no ya no sirve se mueve se gira y no debe de girarse miren por dentro ya está ya de estar dañado entonces vamos a terminar de apretar el bulbo ya hemos acabado de apretar el bulbo y ahora hay que reponer el líquido anticongelante que se derramó hay que destapar el recipiente y hay que agregarle más anticongelante y listo amigos ya hemos agregado el anticongelante que le faltaba ya está no se alcanza a ver pero ya está aquí en en el rango que debe de ir y ahora vamos a taparlo y ahora sí es momento de encender el auto y esperar que vuelva a tomar su temperatura y que ahora sí entre el electroventilador ahí entró el ventilador no sé si habrán escuchado pero ahí entró chequen la temperatura si se alcanza a ver pero si se alcanza a ver un poco está por ahí de los 93 grados vamos al frente a ver el ventilador como verán aquí está el ventilador trabajando se escucha ya dejó de trabajar el ventilador dejó de trabajar aproximadamente a los 90 grados sólo estuvo un momento y pues así comprobamos cuál fue la falla entonces ya vieron ustedes cómo se debe de checar paso por paso para que así estén seguros cien por ciento de cuál es el problema y pues amigos eso sería todo espero este pequeño vídeo les sea de mucha ayuda a mí me pasó en este carro entonces pues yo ya había tenido alguna vez un problema parecido entonces yo ya fui un poco más a la segura pero se los comparto los comparto con ustedes con la comunidad para que así chequen y aprendan un poco más eso sería todo mis amigos un saludo a todos suscríbanse comenten compartan y denle like y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y y